Tiriti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos mis queridos amigos Bienvenidos a mi canal, yo soy el Rey Gato y este es otro capítulo, episodio y emisión de Days After Apocalypse Zombie, bienvenidos mis queridos amigos Y bueno pues, ya es natural en este canal estarle dando a los super jefesazos de este juego Ahora toca volver a hacer el hoyo donde esté el hermano del chatarrero Bueno, en lo que vamos para allá, les voy a contar rápidamente que de hecho lo logré eliminar sin daño el otro día Ya me sé más o menos sus patrones de combate y de batalla, por lo cual les voy a estar utilizando puras pistolas O sea, puras pistolas 9 milímetros y también voy a intentar utilizar la pistola improvisada De ahí tal vez lo intente con el cuchillo arrojadizo, lo cual me tardaría una eternidad Y también con la ballesta Y probablemente con el arco, primero vamos a ver cómo sale este video sin daño Esperemos que salga sin daño Digo, lo que importa no es llegar este... Bueno, primeramente recuerden que tienen que traer los cocteles Molotov Tienen que traer 3 cocteles, bastante comida y bastante agua O bastantes objetos que te puedan recuperar el agua Que te puedan recuperar la sed Una vez de que llegues y entres, tienes que volar los agujeros antes de que el chatarrero se mueva O atraerlo más bien, dice ¿Has recordado el consejo de la armera? Explota los hoyos de los que salen los zombies Entonces primero hay que atraer al chatarrero para acá El cual hay que hacer que dé una vuelta y haga su especial Y luego ya nos vamos por el agujero por acá Tapamos el primero, te puedes pasar de hecho para el otro lado si es posible Tapamos el que sigue Una vez que se acerque ese pues ya nada más le disparas Lo tapamos, de hecho el chatarrero ya se quedó por ahí Ahí hay otro, nos agachamos Nos hacemos por acá Y con ello ya hemos terminado de explotar los agujeros Los cráteres donde salen los zombies El chatarrero se queda ahí parado La verdad se queda ahí como Pues se queda como paralizado Y bueno otra cosa que quiero resaltar Antes de empezar a pelear con el chatarrero Es que yo tengo en conocimientos del enemigo Tengo el que dice enemigos especiales Ya lo tengo prácticamente Ya lo tengo bastante avanzado De hecho nada más me faltan tomos de habilidades de 3 Para empezar a subir este Este es muy recomendable que lo tengan bastante alto Yo de hecho antes de las habilidades de armas Recomiendo su Recomiendo bastantemente que tengan las de Las de esquivar y estas de ataque Bueno esquiva rápida, precisión máxima, técnica mortal Cuerda de acero dice ahí Cuero de acero Porque al final de cuentas pues los jefes de este juego Son los que te dan el mejor botín O sea no es tan claro que te den un arma Este física Bueno que te den un arma ya hecha Pero te empiezan a dar las piezas de las armas legendarias Y sobre todo porque te dan tomos de habilidades de armas Por eso yo recomiendo que estas habilidades Si o si las empiecen a subir de nivel Otra cosa que también está haciendo la diferencia Pues es que traigo la mochila de asalto La cual aumenta el daño por las armas de fuego infligidas en un 10% Munición perforante Pero esto es nada más cuando traes armas de fuego Nada más Y otra cosa Pues traigo buena armadura Así que Por lo tanto me puedo mover mejor me imagino Pero pues no dice nada acerca del movimiento Entonces bueno pues vamos a darle al chatarrero Al hermano del chatarrero Además vamos a ver cuánto nos tardamos así con armas Pues de nivel medio Vamos a llevarlas de nivel medio Porque las de nivel alto vendrían siendo como este Más bien las de nivel bajo serían como Piedras arrojadizas Arco y ballesta Entonces vamos a utilizar primeramente estas De hecho necesitas un arma Que te dé buena distancia de combate La verdad es que el chatarrero no es difícil El tema son sus especiales Y al igual que su hermano De hecho el otro sí es un poquito más complicado Esta La pistola de clavos no tiene buena distancia de combate De hecho La distancia que tiene Es de Vamos a ver cuánto No indica Hora de ataque Ataque con sigilo No lo indica Pero estoy seguro De que no lo tiene Porque si te cambias a la pistola Si tiene buena distancia Y aparte puedes disparar y correr De hecho lo he hecho con el atronador Y también me funcionó bastante bien Si te lleva algo eliminar este cuate la verdad Y obviamente pues aquí ya tengo la bonificación Número uno de la mochila Y número dos De que la pistola que traigo es a tres estrellas O sea que si es bastante alta El nivel que tiene el arma es bastante alto El chatarrero lo que hace Son puros ataques especiales Siempre y cuando Pases de un tiempo de distancia de combate con él O sea si no Si no estás tan cerca de él No va a ser el ataque Este Cuerpo a cuerpo Y si le das más vueltas Él como que se termina como desesperando Y termina haciendo las especiales Ahí está el otro especial Nada más hace dos especiales Ese Y el que es por daño de área Pero pues prácticamente Pues te deja moverte bastante rápido De hecho traigo este No sé qué Como que la mano Un tanto este La traigo este ¿Cómo se dice? La traigo como grasosa No sé qué pedo Se me resbala O me estoy poniendo nervioso Aquí ya me Ya me atrapó Ahí está Vamos tengan tantito cuidado Que no vuelva a suceder Una circunstancia de esas Ahí miren Algo así Entonces Tal vez sea un poco más difícil Con los Con los cuchillos arrojadizos Por el tema De la distancia de combate Pero pues con pistola Está en corto La verdad Entonces pues si llegan A conseguir la pistola Mejor gástensela Con él Bueno es que realmente Decir que es lo mejor Eliminar a los jefes No tanto Porque no todos Te dan los mismos objetos Y aparte pues Tendrías que hacerlos Varias veces Para conseguir La creación De un arma legendaria Eso si te puedo decir Más bien Yo creo que te la Podrías gastar bien Con el El chatarrero Chatarrero El original El de la chatarrería O bien en lugares Como La torre de agua Que es donde te dan Una pistola improvisada Y ya Creo que en el supermercado Es donde si o si Si te dan una pistola Pero miren La verdad es que Es muy fácil Con Con una pistola La verdad es que Si está Está muy Bastante Fácil No me está complicando Nada el asunto Me la complicaba Con la Con la de clavos Porque aparte Como es una pistola Semiautomática El personaje Se queda disparando Entonces tienes que Disparar y correr Tal vez lo que Si podríamos hacer Es estar cambiando La pistola improvisada Pero yo creo que La mejorcita Y la más barata Para hacer al chatarrero Yo creo que si es la pistola Pistola 9 milímetros O sea son armas Que te dejen disparar Y correr Prácticamente Por eso La M16 Es buena Y el atronador Es una M16 Mira aquí Aunque ya me acorraló Va a ser otra vez El especial Por eso Tienes que caminar Mucho con él Como una versión Del oso Combinada Con un Con el lobo Del bosque oscuro Pero este Este de hecho Es el más baboso De todos los Los enemigos Vamos a intentarlo Darle un pistolazo A ver si me deja Disparar y correr Ahora hay que esperar Que haga el especial ¡Pum! Pues apenitas O sea apenitas Deja que el personaje La cargue Y no tiene la distancia Me da un poco de miedo La verdad Utilizarla Porque ya lo voy a hacer Sin daño Prefiero mi No Damage Tiene mucho Que no hago un video Sin daño Me metí en otro Este tipo De De menú Si mejor Vamos a hacerlo Sin daño Y después Probamos las Las improvisadas Con él Dejen en la caja De comentarios Si quieren que el próximo video Sea lo mismo Con improvisadas Les voy dando Un adelanto A todos los que siguen Pues en el canal Viendo los videos Lo cual es bastante Este Gratificante Muchísimas gracias A todos Por su Por su grandísimo Apoyo La verdad es que Yo no paro De agradecer Pero es la verdad Muchísimas gracias Por seguir con el Con el rey gato En los super videos De Days After Lo que voy a decir Es que vamos a tener Dos sorteos Voy a tratar De conseguir Un sorteo Previo A lo de la mochila La mochila Este Médica Un sorteito Para El sorteo Del regreso Y próximamente Ya vamos a tener A Lily En el equipo Así que vamos a ver Cómo está la chica Tal vez En el próximo video Vaya ya A la sala De conciertos Bueno pero primero Voy a probar A Lily Luego tal vez Vaya al bunker Por fin Híjole ya Me quitaste Mi no daño Me distraje ahí Me quitó El no daño Ok Bueno Podemos probar Esta Lo que quería Ver es si Si funciona Digo La verdad es que La pistola improvisada Hace mucho daño Pero en sigilo O sea De verdad Si es una Está muy pasada De lanza Porque no tienes Distancia No tiene nada De distancia De combate Nada eh Se la come La distancia La verdad Pero en daño Es bueno El daño es bueno Es lo que hace Es que no te tienes Que pegar tanto Al chatarrero Y son armas comunes Para el que dice Ay es que tú Siempre utilizas Legendarias Pues que a ti Te dan las legendarias Y todo Pues es que Ahora estoy utilizando Puras armas comunes Hubiera estado bien Que ese ataque mínimo Que me iba a dar El chatarrero Lo hubiera esquivado El personaje Para que vieran Este La habilidad Al 100 La verdad Es que está muy buena Pero miren Con pistola Pues no tienes Nada de tema Sorta Pues me tarde Por el tema De que De que me distraje Ah pero bueno Entonces ya vamos a tener A Lili en el equipo Se viene en bastante Contenido De 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 Y para aquellos Que querían El juego De los vaqueros Pues ya También Ya lo vamos a estar Subiendo al canal Otra vez Si es el Westland Survival Se llamaba Paquito Y tenemos Los premios Del señor Chatarrero Que ahora De hecho Te dan Bengalas azules Pero ahora dice La carga Parece humedad Hay que llevársela Wendy Todavía no sé Cómo va a estar El tema Si va a haber Video de la Nueva entrega Area C3 Para ver Cómo está Y de hecho También Ya te dan Etiquetas Aquí Si o si Siempre te dan 50 casi Todos los jefes Por lo cual Pues igual Ahorrenlas No bajó Tanto La La Este La aparición Del objeto Pero Si es un poco Más raro Que antes Así que tengan Cuidado No se los estén Gastando Y bueno amigos Pues eso sería Todo del video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden dejar Su like Manito arriba Suscríbete Si eres nuevo Y nos estamos viendo En futuros videos Ya saben Lili El búnker Lago seco Otra vez Y también Este La sala de concierto Yo soy el rey gato No olvides que se te quiere Se te estima Hasta la próxima No olvides compartirlo Suscribirte al canal Y darle un like En la pantalla Te aparecerá Un botón de suscripción Para que corras A suscribirte Te aparecerá El video más reciente Que he subido Una selección por youtube De uno de los mejores videos Que puedes ver en este momento Y la lista de reproducción De los del tema O del juego A continuación Muchas gracias por ver este video Y no olvides suscribirte al canal